Se vienen y prepárense, música, maestro, el primero que aparece, campeón de Copa Libertadores, Intercontinental, torneo de Primera División, Sudamericana, es nada más y nada menos que Raúl Cassini en el escenario del City Center. El aplauso para uno de los ídolos de Boca, el aplauso para Raúl, Cassini ganador de todo, Intercontinental, Libertadores, torneo de Sudamericana, todo ganó Raúl Cassini y ahora nos demuestra todo lo que sabe cada mediodía en 90 minutos, el aplauso para Raúl. Otro que se le caen títulos y títulos de los bolsillos, está en el escenario principal de City Center, nada más y nada menos que Rolando, el flaco, Schiavi, el aplauso para él. También campeón del mundo, campeón de la Libertadores, flaco, bienvenido, otra vez en Rosario el flaco, el flaco Schiavi que trajo la camiseta, flaco aclaré que no es para sortear, esta es para mostrar, las que firmaron los muchachos, que estuvieron un rato largo y lo siguen firmando, se van al final del evento. Y el tercero, porque iban a ser cuatro y después voy a explicar por qué, el tercero es el más ganador porque tiene títulos y títulos, todos los que tenía a disposición Boca los ganó, estamos hablando de Sebastián Bataglia. El aplauso para él. Aquí están los tres, eh. Y preparemos porque Márcico, el aplauso, siguen aplaudiendo Bataglia, sigan, sigan. Estamos como lejos. Seba, trajiste las medallas de la Copa Intercontinental y de la Libertadores, todo un símbolo para vos porque todo jugador quiere ganar esos títulos. A ver. Vamos con este, vamos con este. Sí, las tengo ahí en casa de recuerdo y la verdad que me pareció un buen momento como para poder mostrarla, para que la vean. Es de la Copa Libertadores del 2003 que casualmente fuimos compañeros con los muchachos. Y la otra es la de Intercontinental también del 2003 que fue aquel gran plantel que tuvimos, que pudimos lograr un montón de cosas y la verdad que la pasábamos bien, ¿no? Ya vamos a hablar con los dos. Algo tiene que ver, Cassini, eh, con la Copa Intercontinental y ese último penal y todo. Pero bueno, acá está la camiseta, Seba. Trajiste también la camiseta que te recuerda a qué momento está. Esa es la misma. Yo la tengo en casa, esa camiseta colgada, junto con las dos medallas que pertenecen al campeonato. Y nada, son recuerdos que uno va teniendo y siempre que se lograba un campeonato tratábamos de guardar el recuerdo de cada camiseta con su medalla. Esta, Flaco, esta también queda guardada en el recuerdo para toda la vida, eh. Sí, pero esa no sé de qué año es. Creo que es 2003, no sé. ¿2004? A vos te dijeron, trae una y la trajiste, la del 2004. Lo que pasa es que tengo todas juntas. Tienes todas juntas. A ver, vamos a arreglar el micrófono. Un aplauso para el Flaco también. Raúl, vamos a tener chance de ver videos de ustedes también. Ellos ya tienen preparadas, me dijeron algunas preguntas para hacerles, pero aquella final con Milan y la posibilidad de lograr ese título, ese penal, todo lo que se te va a ver cruzado por la cabeza en ese momento, ¿no? Sí, es una pregunta que no me han hecho nunca, la verdad que no. Pero acá el público se renueva, diría Mirka, y quieren saber. No, la verdad que se cruzan un montón de cosas. Primero, la importancia que tenía para todo ese grupo, ese plantel, todo lo que veníamos luchando, porque si bien ese era un partido mano a mano, nada más el que nos tocaba jugar, lo más difícil que habíamos conseguido que era jugar la Copa Libertadores, ¿no? Que es la más linda que todo jugador sueña, más allá de la del mundo. A mí siempre me hicieron la misma pregunta y yo siempre dije lo mismo, que para mí la más importante de todas que me ha tocado ganar fue la Libertadores y no la del mundo. Más allá de que tuve la suerte por esas cosas de la vida de poder haber hecho el gol y ganar y nada más, pero no fue porque yo metí ese gol y ganamos, sino que fue una definición y me tocó, punto. Pero lo más importante para ese grupo yo creo que fue la Libertadores, la más linda de todas. Bueno, en lo personal, ¿no? Claro. Falta un integrante más de los que se anunciaba que era el Beto Mársico, pero estuvo un inconveniente familiar y no pudo estar presente. Sí dejó un mensaje el Beto Mársico y tenemos la posibilidad de verlo todos. Bajamos las luces y le vemos al Beto Mársico que manda un saludo para ya arrancar esta fiesta de Boca, de ídolos y seguimos charlando con los muchachos. Vamos a ver. Míralo, míralo. Buen día, gente de Rosario. Bueno, les habla el Beto Mársico. Le quiero pedir disculpas porque hoy tenía que estar ahí, pero lamentablemente me surgieron algunos problemitas y, bueno, no voy a poder estar con ustedes acompañando al Sheba, a Raúl, al Flaco Estiabi. Les pido mil disculpas. Me saltó sobre medio, sobre la marcha esto y no puedo acompañarlos. Les dejo un abrazo muy grande, un saludo y poder encontrarnos en otra oportunidad. Un abrazo grande. El Beto Mársico, también otro ídolo de la historia de Boca, que no pudo estar presente, pero lo estuvo a través del video.